El Teso del Barrio no es ningún superdotado, no es un genio mágico, no tiene grandes títulos universitarios ni estudios en el extranjero, no es un robot ni un extraterrestre y sin embargo todos admiran sus superpoderes. Su fórmula es sencilla, el Teso del Barrio ha sabido poner las tecnologías a su servicio. Alex es conocido como el Teso del Barrio. Desde muy pequeño supo que la mejor forma de domar la tecnología consistía en apropiarse de ella, conocerla y saber manejarla. Alex es autodidacta y eso quiere decir que todo lo que sabe lo aprendió por su propia cuenta. Una de las vías de aprendizaje que ha seguido Alex es la de los videotutoriales. Pequeños cursillos que se encuentran en internet y que guían al usuario paso a paso para aprender una labor, actividad o programa. Allí se pueden encontrar también cursos básicos que dan las bases para el estudio de una disciplina. Y si uno va un poco más lejos, puede hacer un pensum universitario a través de la red, encontrando cursos de historia, de astronomía, puedes aprender prácticamente lo que quieras. Es el caso de Alex, quien sabe mezclar y aprovechar muy bien los conocimientos teóricos y prácticos que recibe de la red. Un día Alex quiso ser astrónomo y a los 6 meses ya conocía toda la teoría sobre las estrellas y las galaxias. Luego se compró un telescopio y siguiendo las indicaciones de tutoriales en internet, llegó a manejarlo con gran destreza. Alex ahora dominaba también el espacio. Como Alex era tan teso, las personas del barrio acudían a buscarlo a la biblioteca a que les enseñara cosas constantemente. Fue entonces cuando se le ocurrió que la mejor forma de ayudar a las personas de su barrio era enseñándoles a buscar y aprovechar los tutoriales que se encuentran en internet. Con ese conocimiento, todos podían llegar a aprender lo que quisieran, sin tener que depender del tiempo de Alex. Con ese fin, Alex decidió dar un taller de tutoriales en la biblioteca, reunió un grupo de personas interesadas en el aprendizaje y se dispuso a enseñarles la forma como podían aprender el oficio que eligieran haciendo uso de las tecnologías. A continuación, te contaremos el método que Alex enseñó durante su taller, el cual fue increíblemente exitoso. La gran cantidad de oferta informativa que produce cada búsqueda puede resultar muy abrumadora para el internauta desprevenido. Lo más importante es tener en cuenta que los motores de búsqueda como Google o Yahoo responden a palabras, números y símbolos. En ese orden de ideas está en tus manos sacar el mejor provecho de dichos caracteres con el fin de encontrar un tutorial de buena calidad. Un buen comienzo es buscando la palabra tutorial seguida por el objeto de interés. Por ejemplo, tutorial Office Word. Un consejo interesante para filtrar la información en la búsqueda y obtener mejores resultados es poner comillas a los lados de tu frase para hacer que los resultados incluyan todas las palabras en el orden en que tú las escribas. Piensa el internet como un mar de información donde el lenguaje es tu caña de pescar. Debes tener en cuenta que ese mar de información es tan extenso que es muy difícil filtrar la información confiable y la no confiable. Tu búsqueda es como echar una red al agua, pero escoger los pescados buenos o malos depende de tu criterio. Aquí te damos algunas sugerencias. Primero, para empezar acude a las páginas que son autoridad en el que sea el tema que quieres buscar. En muchos casos esas mismas páginas te guiarán a tutoriales confiables y de buena calidad. Segundo, si no encontraste nada por esa vía, procede a buscar en Google apoyándote en el uso de comillas y palabras clave. Tercero, comienza por revisar el número de reproducciones que el video tenga. Como muchos de los videos se mueven por el voz a voz, es muy posible que si tiene un mayor número de visitas sea un video de mayor calidad. Cuarto, fíjate también en la fecha. Si estás aprendiendo un programa, querrás asegurarte de estar aprendiendo a usar la versión más reciente. Quinto, dale una mirada a los comentarios. Si hay mucha gente diciendo que el tutorial no es bueno, es mejor que busques otro. Sexto, recuerda llevar un registro de los mejores tutoriales que encuentres. Esta información puede servirle a otros más adelante. Estás listo para aprender tu tutorial. Solo recuerda que internet es tan amplio como el mar y tan extenso como el espacio. Por eso necesitas afinar tus búsquedas para dar con la mejor información. Acuérdate del teso que nunca sale a ver las estrellas sin su telescopio ni a pescar sin su flamante caña. Gracias. 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 Gracias.